Muy querido Padre Gobaldo, querida Jenny y hermanas y hermanos del Instituto Pastoral Ministerial, desde aquí, desde la Basílica de San Pedro en Roma, me dirijo a ustedes para animarnos a la formación y al estudio de los laicos en el encuentro personal con Jesucristo, en comunión con el Santo Padre. Deseo a todos ustedes asumir la responsabilidad de ser bautizados en la Iglesia con una seria ministerialidad. Que el Señor los ayude y los bendiga. La Santísima Virgen María los proteja y los acompañe. A todos ustedes la bendición, el cariño y el recuerdo desde aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.